Siempre estamos escondidas, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo, para mí es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su nombre se va Creo que la estamos flasheando, pero esta cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la calle al telo No me ceda, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Te puedo decirle, que hoy estás de suerte No sé si me va la muerte, se me llega la uvi que yo paso a recogerte Atreverte, tete, y después la ponerte Machuqui que se es pequeño En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su nombre se va Creo que la estamos flasheando, pero esta cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos, eso es lo único que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nick and White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo Y mi vida, dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y la paso a buscar, cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando, pero esta cheto mal Estás escuchando, estás escuchando a Joa Sosa Remi